La goleadora de las rayadas Cristina Burkeroth impuso un nuevo récord para la liga femenil al marcar el gol más rápido en la historia apenas a los 16 segundos de arrancado el encuentro ante el equipo de León. Posteriormente las albiazules sellaron la victoria con un doblete de Diana Evangelista en un triunfo de 3 goles por cero en la cancha del estadio BBVA. Gracias por ver el video.